Bienvenidos a En la trinchera, tu podcast especializado en extrema derecha y el avance de los discursos de odio. En la trinchera pertenece al Descubierto, medio web de la misma temática. Te habla Juan Renalbert, director del Descubierto e investigador en derecha radical. Me acompañan, como siempre, dos personas. Adrián Juste, escritor, psicólogo y jefe de redacción del Descubierto. Adrián, ¿qué tal? Aquí estamos, encantado de estar aquí un episodio más. Y Vicente Barrachina, estudiante de Sociología y Ciencias Políticas y redactor del Descubierto. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas, encantado de charlar con vosotros y con muchas ganas de abordar el tema de hoy, que yo creo que puede interesar especialmente a nuestros oyentes. Sí, porque la verdad es que traemos un tema bastante interesante. Como siempre, el podcast se dividirá en tres secciones. La primera sección, el debate, trataremos un tema que creemos que puede ser muy interesante para nuestra audiencia. El yunque, hazte oír y su relación con Vox. En la segunda sección, actualidad, hablaremos de las noticias del momento relacionadas con la extrema derecha. Y en la última sección, el ultra del mes, Adrián nos traerá a un personaje relacionado con la derecha mediática que ha tenido, digámoslo así, una salida de tono. Así es. Y sin más demora, empezamos el debate. La pieza principal a tratar es, hazte oír, el yunque y su relación con Vox. Es un tema que es sin duda de gran actualidad, fruto de las filtraciones que se han producido, donde hemos visto cómo hazte oír financia a Vox. Pero primero tenemos que saber qué es hazte oír. A mucha de nuestra audiencia le sonará, ya que es una asociación ultracatólica, ultraconservadora, que ha movido multitud de campañas, como el famoso autobús del odio, pero que es tan solo la pantalla del yunque. ¿Pero qué es exactamente el yunque? Muy buena pregunta, Juanfran. Pues el yunque, también conocido como Organización del Bien Común, es una secta, con los mismos valores, nos sorprende, de hazte oír, ultracatólica y ultraconservadora, que surge en los años 50 en México. Esta secta surge a raíz de la consideración de estudiantes católicos de que estaban quedando apartados de las universidades por los estudiantes comunistas. Y también se la conoce como Frente Universitario Anticomunista. Pero esta asociación ultraconservadora no iba a quedarse en México y pronto dio el salto a otros países. Así pues, en los años 70 llegaron a España. Tras la caída del dictador Francisco Franco, el yunque consideró que tenía una buena oportunidad para infiltrarse en España. Y de este modo empezaron a llevar a cabo su actividad, de forma que en los años 90 ya tenían una considerable red y estaban completamente operativos en el territorio español. Y además de España y México, el yunque también ha conseguido extenderse a otros países latinoamericanos, como es el caso de Chile. Indudablemente, el yunque tiene una clara vocación internacionalista y, como has dicho, se encuentra presente en múltiples países. Pero lo que habría que ver es exactamente cuál es su modus operandi, cuál es el modus operandi de esta secta de guerreros de Cristo que tratan de traer el reino de Dios a la tierra, que yo creo que no es poca cosa. Pero además, un reino de Dios desvirtuando y convirtiendo las leyes, ¿no? Convirtiendo a sociedades democráticas en su visión de lo que debe ser la sociedad. ¿Cómo lo hace el yunque? La verdad es que es un método no especialmente ingenioso, pero sí muy útil. Y además que copia mucho de la izquierda. Generalmente la izquierda se organiza en asociaciones y colectivos de carácter social para conseguir sus objetivos, pero de una manera bastante espontánea. El yunque copió un poco esto. Pero simulándolo. Pero simulándolo, efectivamente. Lo que hace es crear organizaciones, múltiples organizaciones que simulan ser sociedades, miembros más de la sociedad civil, pero que en verdad tienen a miembros del yunque en sus cúpulas directivas, que los crean o los dirigen, mientras tratan de absorber a gente relacionada con la temática o interesada, que puede luego unirse o no al yunque. Y luego el yunque lo que hace es suministrar recursos y su red para que estas organizaciones, pantalla, sobrevivan. Algunas no consiguen sobrevivir a este proceso, ya que al no tener gente que las mueva ni tener éxito, el yunque acaba por abandonarlas. Pero al hacer muchas, algunas de ellas tienen bastante éxito y empiezan a tener un crecimiento natural y orgánico, ya que ya han conseguido absorber a gente real. Es el caso de Acteoír. Y el caso más llamativo es el de Acteoír. Mucha gente puede conocerla, ya que estamos hablando de una organización española, una asociación, que ha montado grandes manifestaciones contra los gobiernos de izquierda y se ha hecho famosa por actividades como el autobús del odio, ¿no? El autobús transfobo, manifestaciones pro vida y muchas más cosas. Sí, tal y como estabais comentando, bueno, a mí me gustaría aclarar también un poco a la audiencia que igual que el yunque, ¿no? Existen muchas sociedades y muchas organizaciones consideradas sectas o no, como es el Opus Dei, los Kikos, etcétera. Pero que el yunque se diferencia de estas en que, aparte de que es secreta y tiene un carácter incluso paramilitar, se aprovecha además de las estructuras nacionalcatólicas y más ultraconservadoras de cada país, que es ahí donde ha triunfado, ¿no? El yunque ha podido triunfar gracias a las tradiciones católicas que han tenido ciertos países. En el caso de España, pues bueno, hemos tenido una dictadura de carácter ultracatólico, como es la de Francisco Franco. En el caso de Chile, bueno, pues tenemos Augusto Pinochet, pero no ha podido asentarse ahí, pues donde no ha tenido estas estructuras. Y se caracteriza sobre todo porque el yunque no es, tú no puedes ir al registro de asociaciones y descubrirlo, sino que es un grupo secreto. ¿Cómo sabemos que existe? Bueno, pues porque se han filtrado vídeos, hay investigaciones, ¿no? De que tienen hasta sus propios rituales y sus propias historias y... Ha habido mucha filtración, por ejemplo, hubo una gran filtración masiva de Wikileaks que filtró datos de Actioir y ahí salían ritos y secretos del yunque, por ejemplo, que jamás se debe hablar de la O. Ellos se referían al yunque como la O, ¿vale? Posiblemente porque también se autoyaman la organización del bien común. Pero para audiencia más escéptica, ¿no? Que pueda creer que esto es puro conspiracionismo o mitología. Hay que decirle que hay una sentencia judicial que avala la existencia del yunque y de su relación con España. Esto se lo debemos, hay que darle las gracias, sorprendentemente, a los obispos españoles. Sobre 2010, los obispos estaban un poco, digamos, entre mosqueados y sorprendidos por la actuación del yunque, ya que son muy directos, los obispos estaban enervando mucho a sociedad, polarizando mucho y, además, no eran nada imparciales, es decir, no con la doctrina de la Iglesia más actual de intentar dedicarse a sus parcelas de poder. Los obispos encargaron un informe al profesor Lúpez Luengo, profesor de filosofía, sobre las actividades del yunque en España. Y el informe fue muy revelador. El informe, el Transparente de la Catedral de Toledo, que hablaba sobre el asociacionismo laico y religioso, descubrió cómo esta organización estaba infiltrada en decenas de movimientos juveniles y estudiantiles de la religión católica y cómo captaba gente y cuál era su manera de conseguir adeptos. Lo gracioso de esto es que este informe y las investigaciones de Lúpez Luengo fueron denunciadas por entonces Ignacio Orsuaga, que es una persona referencial en la actividad del yunque en España, y esto todo seguía en su actividad de intentar ir a por cualquier persona que acusase al yunque de existir, presuntamente de manera real. Pero aquí le salió el tiro por la culata, porque se realizó un juicio donde participaron decenas de testigos, creo que entre 40 y 60 testigos, y participaron exmiembros de la secta, laicos, religiosos que habían visto su evolución, y lo más importante, varios obispos y cardenales. Participó Rouco Varela, Monseñor Munilla, y claro, el juez falló que, indudablemente, el yunque, o sea que, hasta hoy tenía miembros del yunque dentro. Por lo tanto, la existencia del yunque como algo real y con actividad estaba clara. Y es paradójico, ¿no?, que el yunque, en su intención de mantenerse en el anonimato y de ocultar sus actividades, haya provocado, mediante la persecución de quienes denunciaban la actividad de esta secta ultracatólica, que haya una sentencia judicial que precisamente confirme que ha existido y que existe y está infiltrada en muchas organizaciones pantalla. Efectivamente, desde luego, es muy paradójico y le salió muy mal. Y desde entonces ha habido cierto cambio de ideas, ¿no?, en la persecución de las personas que decían que existía, porque ya la existencia del yunque era imposible de ocultar. Está más que probada. De hecho, se hizo, como filtró Wikileaks, un plan de contingencia para intentar desvincular a teoría del yunque, que bueno, realmente no llegaban a poner de mucho, lo llegaban a poner algo en práctica. Se coló, de hecho, en grandes periódicos, como El Mundo o La Razón, pero no tuvo mucho más recorrido, más que allá. Entonces, queda claro que no estamos hablando de una conspiración ni de algo de lo que no hayan pruebas, sino que tenemos un autojudicial. Y para acabar con el modus operandi de esta organización, pues podemos decir que crea organizaciones pantalla que simulan ser organizaciones de la sociedad civil. Fue una precursora de utilizar la polémica para conseguir renombre social, es decir, generalmente lanzaba ideas que escandalizaban, cosas que la sociedad pues aún no asumía, ¿no? Y luego otro detalle muy señalado de la actuación del yunque a hacer sus pantallas era cómo vendían sus éxitos. Por ejemplo, si Ignacio Arsuaga anunciaba que lo había recibido tal político y ponían una foto, muchas veces esto era falso. Es decir, Ignacio Arsuaga había ido hacia esa persona, se habían hecho una foto, pero esa persona jamás la había recibido. Casi como el pequeño Nicolás. Efectivamente, y así conseguían un renombre que no tenían en aquel momento, porque en aquel momento ya mucha gente sabía quiénes eran, qué estaban haciendo y nadie quería saber nada de ellos. Pero justamente Vox fue pues un poco su canal. Pero bueno, ya una vez dicho esto, creo que lo más interesante ya es hablar de las múltiples organizaciones y personas que conforman esta secta y sus actividades. Y para empezar a declarar con Azteoír. Sí, es curioso de todo lo que habéis dicho, de que cómo tiene que ser el yunque, ¿no? Y cómo tiene que ser Azteoír y todas sus organizaciones pantalla para que ya hace ya años incluso la Iglesia Católica pusiera la grita en el cielo, ¿no? Azteoír, como habéis estado comentando, es una asociación, una organización que es una de las organizaciones pantalla del yunque en España, que se fundó en el año 2001 por Ignacio Arsuaga, que como ya ha dicho Juanfran, pues era un activista, es un activista ultracatólico, abogado. Es además sobrino de Rodrigo Rato, uno de los líderes más prominentes del Partido Popular en su momento. Y bueno, ha sido impulsor de boicots contra, por ejemplo, la publicidad homosexual que llevó a cabo, por ejemplo, el Corte Inglés. Y bueno, ha sido el precursor de este tipo de polémicas y de este tipo de activismo antiderechos. Hay que decir que el yunque es muy dado a intentar causar boicots por el tema LGTB, falla casi siempre, excepto en el caso del Corte Inglés. En el caso del Corte Inglés consiguieron que la retirase y quizás tiene mucho que ver con lo que hablaremos después, ¿no? De quién financió a Vox y con qué dinero le cayó. Sí, exactamente. Y bueno, también fue bisnieto de un general de Francisco Franco, que bueno, esto no tiene tanta amiga, pero bueno, era curioso comentarlo. Azteoír surge en el año 2001, curiosamente, como respuesta al gobierno de José María Aznar en un intento de presionar al Partido Popular para atraerlo al ala más ultraconservadora, ¿no? Porque sí que es verdad que José María Aznar pertenecía a la parte más dura del PP, pero parte de su estrategia en aquel momento fue pues intentar moderar su discurso y ciertas posturas, ¿verdad? Para no perder esa ala más dura que después de vino en Vox con el tiempo. Y Azteoír surgió un poco pues para que no se vendiera en ese sentido. Debido a este activismo inicial empezó a ganarse las simpatías precisamente de esta ala más dura y de los sectores ultraconservadores más duros de España, ¿verdad? Pero luego ganaron especial notoriedad más adelante cuando José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE llega al poder y comienza a adoptar una agenda claramente más social, ¿no? Con leyes como la ley del matrimonio homosexual, la ley del aborto, la aprobación de la asignatura de educación para la ciudadanía, que hace que esa ala más dura del PP comience a salir a la calle a organizar protestas contra el gobierno de Zapatero, que es la primera vez que surge una oposición de la mano de Mariano Rajoy que empieza a ser claramente rupturista con el gobierno, a decirle que no a todo y a ser, bueno, pues como estamos viendo por ejemplo a la derecha radical actualmente, y acercarse a asociaciones pues como el Foro de la Familia, a ciertos sectores conservadores de la Iglesia Católica, que en aquel momento era Rucu Valela, ¿no? El presidente de la conferencia episcopal y ahí evidentemente Zapatero empieza a navegar como pez en el agua y comienza a ganar bastante notoriedad. De hecho, uno de los políticos más prominentes del PP en aquella época, como es Jaime Mayor Oreja. Muy cercano y también Isabel San Sebastián, siempre ha estado muy cercanos a Azteo Ir. Exactamente, comienzan a hacer que esta asociación comience a aglutinar a estos sectores, ¿vale? También creo que es reseñable comentar aquí como en aquella época Azteo Ir y por tanto el Yunque sí que consiguen el apoyo de una gran parte de la conferencia episcopal, consiguiendo el apoyo de Rucu Valela y además de conseguir que en sus manifestaciones más de 20 obispos les acompañaran y les apoyaran, cosa que después cambiaría. Ahí la verdad es que en aquella época hubieron manifestaciones que en algunos casos sí que pueden tildarse de masivas, siempre acompañadas generalmente del Partido Popular y de los obispos. La verdad es que manifestaciones de la derecha como en esta época solo son comparables en las que hemos visto en Colón y poco más y quizás en aquella época algunas fueron más masivas. Efectivamente, hablamos del año 2007 cuando Azteo Ir llega a uno de sus puntos más álgidos y consigue efectivamente aglutinar, como bien has dicho Vicente, a buena parte de los obispos de España, ¿no? Unos 20 obispos, como bien has dicho, también a la Concapa, el Foro de la Familia y algunas asociaciones que después se descubrieron que eran pantallas del yunque, como pues profesionales por la ética, derecho a vivir y demás. Más tarde intentaría, bueno, porque hay que mencionar que Azteo Ir siempre ha intentado aprovechar el descontento social en su beneficio, ¿vale? Lo hizo contra José María Aznar, lo hizo contra Zapatero y lo volvería a hacer tanto con José María Aznar como en la época de Rajoy, por ejemplo, incluso dentro del mismo movimiento 15M intentó metral para arrimar el asco a su sardina, ¿de acuerdo? Eso ha salido, por ejemplo, en las filtraciones de Wikileaks, que elaboraron un plan para intentar ver qué podían rascar de ese movimiento. Evidentemente no rascaron mucho, pero bueno, estuvieron ahí. Más tarde, en 2013, aparecen en el registro de asociaciones de España, ya con una asociación como tal, que hasta entonces no lo eran. Entonces, pues tenían su página web, sus métodos y demás, pero bueno, digamos que salen un poco más a la luz pública con su legalización y además fundan Citizen Go, que es una especie de internacionalización de esos métodos y bueno, es una plataforma... Pero antes de eso, quizás habría que comentar ya los medios de Azteo Ir, porque Citizen Go fue el segundo paso. Azteo Ir empezó con mecanismos pioneros en las redes, imitando a otras redes sociales o páginas de recogidas de firmas, donde generalmente lanzaba contenido contra las medidas legislativas, de la izquierda o por causas generalmente de carácter reaccional y ultracatólico, donde la gente podía inscribirse, recibir unas alertas que tenían información del tema y una especie de cartas para firmar y luego eso se lo enviaban a los políticos, generalmente apruebe esta ley o derogue esta ley, ¿no? Este tema realmente fue, pues como digo, pionero dentro de ultraconservadurismo y consiguieron cierto apoyo social. La verdad es que realmente al principio siempre eran los mismos, porque a mí de Azteo Ir y de Junque me gusta hablar mucho, ya que los seguí mucho desde 2013 y realmente con este método de recogidas de firmas tenían una media de 20.000 firmas, pero tuvieron algunas firmas realmente exitosas, con 80.000 firmantes, 100.000 e incluso algunas polémicas que saltaron a la sociedad civil cuando por un tema de denigrar a la mujer en un concurso de Telecinco, no recuerdo el nombre. Sí, en el campamento. En el campamento, en el que mojaban de barro una chica que iba con poca ropa, pues ellos lo denunciaron, ¿no? Por una sexualización de la mujer y cosificación, pero no desde una perspectiva de empoderamiento e igualdad, sino por una visión ultra religiosa y conservadora de, pues, lo que es el cuerpo humano y estas cosas. Y luego, y a partir de ahí, ya vino su internacionalización, que funcionó esto, que es lo que decías tú, que era Citizen Go. Claro, efectivamente. De hecho, entre el año 2011 y el año 2014, que es cuando, bueno, tanto España como a nivel mundial hay, pues, movilizaciones por el tema, bueno, hay una crisis mundial del año 2008 y la sociedad civil está muy movilizada. Entonces, hazte oír, copia el modus operandi de las organizaciones que buscaban, pues, una mejora en los derechos, protestar contra los recortes, etcétera. Copian ese modus operandi y se intentan hacer pasar, pues, por una asociación más que intenta, pues, protestar por sus propias ideas y copian, pues, lo que tú has dicho, pues, el tema de las firmas, el tema de las protestas. De hecho, en su momento, incluso la web, la marca corporativa de hazte oír era muy aséptica. Es decir, si no la leías a fondo, era difícil identificarla como una organización ultra católica hasta que empezaron a hacerse más famosos. Pero, Adrián, mi opinión, a pesar de que el éxito de hazte oír en aquellos años sí que se explica mucho por la situación política, también hay otros factores que influyen en el mismo, como que su relación con el PP hiciera que el Partido Popular la nombrara asociación de utilidad pública y eso les favoreciera para recibir fondos. Porque cuando formas una asociación de utilidad pública, las donaciones que se hagan a la asociación desgravan fiscalmente. Por lo que consiguió más de dos millones y medio en donaciones, lo que le permitió disparar su actividad. Claro, al final fueron una confluencia de factores. Evidentemente, se alían con el poder, obtienen pasta y, además, copian un modelo que funciona. Todo, al final, contribuye. Porque, además, de hazte oír del yunque, creo que lo hemos comentado, uno de sus objetivos no es solamente influenciar a la sociedad. O sea, el objetivo final del yunque no es influenciar a la sociedad, es influenciar sobre la política y los políticos. A lo mejor no siendo ellos, en muchos casos, pero sí infiltrándose en el poder. De hecho, al principio intentaron con los carlistas y la falange. O sea, claro, vieron que esta gente ya no tenía ningún tipo de recorrido y buscaron otras organizaciones. De hecho, curiosamente, la decadencia de hazte oír, que es entrar en una pequeña época de decadencia entre 2013-2014 hasta 2018, coincide también con la pérdida de movilización social. Pero, además, pasaron varias cosas, como, por ejemplo, Varela dejó de estar en la conferencia episcopal y entró Ricardo Blázquez, hubo un cambio de política general en ciertas partes conservadoras de España. Y la llegada también del Papa Francisco. La llegada del Papa Francisco también influenció bastante. Al que acusan constantemente de Masón y Rojo y de San Antipapa. Se empezó a descubrir y a desvelar lo que había detrás de hazte oír. De hecho, ya hubieron varias filtraciones en aquel momento que lo vinculaban con el yunque. Hubo una ruptura, por ejemplo, con el foro de la familia. Carlos Osoro, el recién nombrado arzobispo de Madrid en aquel momento, también empezó a denunciar la relación entre el yunque y hazte oír, y cómo estaban medrando en la Iglesia Católica, diciendo que no aceptaran a miembros de hazte oír y, por lo tanto, del yunque dentro de todas las congregaciones. A pesar de eso, sí que es verdad que en 2015 se sabe que tenían más de medio millón de miembros. Y poco a poco ya, en 2018, sí que es verdad que comenzaron un pequeño repunte cuando la extrema derecha poco a poco empieza a ganar enteros. El discurso ultraconservador vuelve a estar un poco más de moda. Y ya, por último, llegando ya a la última etapa de hazte oír, se sabe que nuevamente intentaron aprovecharse de toda la crisis del coronavirus, de todas las protestas, por ejemplo, que hubieron contra el gobierno de España, impulsadas por Vox. Impulsaron muchas. Por ejemplo, la gran manifestación online que presentó el vice, eso organizó hazte oír. Y también hay informaciones que apuntan que las famosas caceroladas que se dieron contra el gobierno durante la pandemia pudieron estar organizadas por miembros de hazte oír. Exactamente. De hecho, a partir de 2017-2018, hazte oír comienza de nuevo a buscar nuevas acciones que lo pongan en el panorama político. Una de ellas fue, antes de empezar con el tema del coronavirus, fue el tema del autobús transfobo, que ya lo hemos mencionado al principio del podcast. Pero bueno, entre 2017 y 2021, contrataron un autobús de color naranja, del color corporativo de hazte oír, con una frase que ponía los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, en referencia al colectivo transexual. Y bueno, pasearon esos autobuses por varias ciudades y provocaron una gran polémica por transfobia, que les hicieron ir a juicio, el autobús se prohibió en algunos sitios, se comieron algunas multas, pero consiguieron un poco lo que querían, que era, por un lado, publicidad, y por el otro lado, pues tapar un poco toda la basura que estaba saliendo sobre la organización y que les habían hecho perder popularidad. Es decir, fue toda una declaración de intenciones que además se convirtió, si ya lo era, pero todavía más si cabe, en una de las señas de identidad, no solo de hazte oír, sino de todas las pantallas del yunque, como abogados cristianos, etc., que bueno, eso lo comentaremos más adelante, y lo último que sabemos de hazte oír, que también lo comentaremos ahora enseguida, es el tema de las filtraciones de Wikileaks, que ha desvelado que bueno, que durante toda esta trayectoria histórica que hemos estado comentando, estuvieron financiados por personas poderosas a nivel político y a nivel económico de España, ¿no? Precisamente, la polémica del autobús de hazte oír considero que es interesante por dos cuestiones. Primero, porque como muy bien comentabas, hazte oír consiguió con esta polémica tapar todas las informaciones que estaban surgiendo de su vinculación con el yunque. Recordamos el famoso capítulo de equipo de investigación, que fue la primera vez que una televisión nacional de calado hablaba sobre la organización secreta del yunque. Y respecto a este asunto, es interesante la entrevista que hizo Ignacio Arsuaga en la sexta, en la que lo entrevistaron sobre la polémica del autobús de hazte oír, pero el historiador y escritor que ya hemos mencionado, Santiago Mata, cuenta cómo Ignacio Arsuaga puso como condición para la entrevista que no se mencionara en ningún momento el yunque. Y la televisión, la sexta, admitió esta premisa del presidente de la Fundación Hazte oír y no mencionaron en ningún momento de la entrevista una cosa tan importante como su relación con el yunque. Y además de eso, Arsuaga ahí tuvo cierto eco mediático, aunque la verdad es que es un personaje muy desgastado también, porque llegó a postular algunas cosas que, desde luego, nadie las defendió, ¿no? Como, por ejemplo, le preguntaron, si no me equivoco, en aquella entrevista, que si él pensaba que había una persecución sobre las personas heterosexuales, ¿no? Y Arsuaga dijo que efectivamente había una persecución sobre los heteros, ¿no? Esto es muy paradigmático porque ellos siempre argumentan que están siendo perseguidos, que está habiendo... Bueno, cada vez que sacaban el autobús eran atacados y esto les servía para victimizarse y para decir, están yendo contra nosotros. Pero en realidad, el discurso que ellos sostienen es de imposición a otras personas de lo que deben hacer o no. Y nadie les impone a ellos lo que tienen que hacer, si se tienen que casar con un hombre o con una mujer. Claro, es la estrategia de la ultraderecha de hacerse la víctima, ¿no? De, oye, pues me han tirado piedras, es que me han prohibido que el autobús circule por la ciudad, es que yo quiero insultar a la gente y no me dejan, ¿no? Pues lo típico. Claro, pero siempre es... Yo primero insulto y luego cuando la gente me chilla, entonces los malos son ellos que están evitando mi libertad, ¿no? Y además consiguen, la extrema derecha y hazte oír, consiguen cambiarnos los marcos discursivos. Porque en el caso del autobús, si nos remontamos unos años atrás, podemos ver cómo hubo una reacción, una confrontación de prácticamente todas las organizaciones políticas del momento contra el discurso. Incluso la política del PP, Cristina Cifuentes, se mostró en contra y declaró que había sido un ataque hacia ella. Pero a día de hoy estamos viendo cómo las posiciones en contra de la transexualidad se están viendo más legitimadas y no podemos dejar de decir que la ultraderecha ha tenido su parte de influencia en que sea a día de hoy una opinión válida estar en contra de las personas transexuales. Desde luego era un sentimiento que en parte ya existía, pero gracias a la aparición de ultraderecha pues se le da voz, ¿no? Y se rompen esos consensos que parecían haberse logrado, ¿no? Porque como ya, como esta frase apareció en la entrevista a Jessica Fillol, que pueden encontrar en la web de Al Descubierto... Sí, de hecho fue la primera entrevista que hicimos en Al Descubierto hace ya más de un año. Y alguna de la ruptura de estos consensos, la verdad es que ha conseguido también ser visible como el famoso lema, ¿no?, de los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, que incluso ha sido reivindicado por otras organizaciones como los nacionalbolcheviques del Frente Obrero, de los que también tenemos un artículo en nuestra web. Y ya sin más, creo que también podemos hablar de otras organizaciones, ya que no es todo Azteoir y no es todo Ignacio Arzuaga. La verdad es que vamos a hablar de muchas personas ligadas a Azteoir, al Yunque y a sus múltiples pantallas que tienen un papel muy importante. Porque, por ejemplo, si hemos ya hablado de Ignacio Arzuaga, que es presidente de Azteoir, encontramos a otras personas también vinculadas y de las que si vemos un hombre en varios sitios sabemos posiblemente que estamos ante una organización del Yunque. Por ejemplo, hablamos de Álvaro Zulueta, que también es director de Citizens & Go, y tesorero de Azteoir, también es coordinador de Vox en Gijón. ¡Ojo! ¡Qué casualidad! Nadie se lo esperaba. Encontramos a la dinastía Cucereya, no sé si os sonará, porque directamente vinculada al Yunque está Olga Cucereya, que no sé si conoceréis a su hermano Marcial Cucereya, uno de los intoxicadores ultracatólicos e influencers de la extrema derecha en Twitter. Se hizo muy famoso a raíz de cómo iba a ganar Trump, tras su derrota y cómo iba a volver al poder. Falló en todos, pero desde que empezó a decir cosas hasta que acabó, su Twitter prácticamente se duplicó en seguidores, pasando de veintipocos mil a más de cuarenta mil, y a partir de ahí ha seguido despegando, por lo que vemos cómo la estrategia de intoxicación funciona. Sí, 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 está claro. Bueno, luego también encontramos al portavoz de Osteoir, Teresa García Noblejas, al famoso Luis Losada, y bueno, a muchos nombres que van a salir en las distintas organizaciones, y como hemos dicho, si los ves en alguna organización o colectivo, es muy posible, en su junta directiva, que esa organización esté ligada al Yunque. Y ya sin más, vamos a hablar un poco de lo que son estas pantallas, ¿no? Algunas además con más éxito y otras con menos. Por ejemplo, para empezar, podemos hablar de una que ha tenido mucho éxito y que la mayoría de nuestra audiencia posiblemente les suene que es abogados cristianos. Esta es una asociación, ¿no?, teóricamente de juristas que luchan por ciertos valores de carácter ultracatólico, ¿no?, que ellos esconden siempre, por supuesto, con un uso del discurso en valores positivos, ¿no?, pero que básicamente es luchar contra los derechos de las personas LGTB, contra el aborto, a favor de lo que ellos llaman, ¿no?, de la libertad religiosa, que básicamente, pues bueno, es ir contra cualquier ofensa que sea, contra la religión católica, real o imaginaria... Sí, libertad religiosa es que no opines nada negativo sobre la religión católica, básicamente. Básicamente. Su presidenta es Polonia Castellanos, muy vinculada al Yunque, y presuntamente miembro del Yunque. Y bueno, esta organización ha saltado a la palestra, más que por su éxito jurídico, porque hay que reconocer que Abogados Cristianos es la organización del fracaso, la práctica totalidad de sus denuncias acaban archivadas, pero les han conseguido mucha notoriedad, ya que son muy llamativos, ¿no? Hablamos de la denuncia al drag queen, drag set last, por la vestimenta que imitaba a la virgen, si no me equivoco. Sí, que pasó hace nada. No hace nada. Hablamos de la denuncia a Willy Toledo por literalmente cagarse en Dios, ¿no? La virgen creo que fue... Sí, bueno, la trinidad, la virgen de la trinidad. Igualda, igualda. O también, pues, a un artista... Abel Azcona. Abel Azcona, ¿no?, que dibujó la palabra pederastas con hostias consagradas, ¿no?, y también fue denunciado. Todas estas denuncias han acabado archivadas. ¿No denunciaron también a la procesión del coño insumiso? También, efectivamente, ¿vale? Todas estas han acabado o archivadas o absueltas. Así es. Pero pese a eso, ellos siguen, ¿no?, y con sus amenazas jurídicas. Claro, hay que ver que esta gente tiene que estar muy bien financiada, porque hablamos de que es una asociación que tiene, si no me equivoco, un personal de la veintena de personas ya, con una oficina y una sede. Es una organización bastante moderna, porque la mayoría de pantallas del Juncker y Azteiro, muchas aparecen entre 2000 y 2010. Abogados Cristianos es mucho más moderna. Y, bueno, tiene mucho recorrido. Se ve que tiene mucho dinero también, porque si no, ¿cómo consiguen perder todo el rato sentencias que les acarrearán costas judiciales y tener un equipo de abogados y, en cambio, seguir haciendo cosas, ¿no? Eso es precisamente lo que buscan. Buscan denunciar a estas personas que se manifiestan o hacen comentarios negativos en contra de la Iglesia Católica para que se tengan que gastar dinero en costearse su defensa jurídica, para que, bueno, estén amedrentados, ¿no?, por este equipo jurídico tan potente y para que la próxima vez se lo piensen dos veces, ¿no? De ellos no buscan ganar estas demandas, sino lo que en realidad buscan es generar miedo en torno a manifestarse en contra de... Bueno, efectivamente. Más que denuncias a la Iglesia Católica, es más bien contra los sentimientos o lo que ellos consideran sentimientos o valores religiosos, ¿no? Pues eso. ¿Cuánta gente se habrá...? Luego, es muy curioso, porque van siempre por gente famosa o gente que les puede conseguir notoriedad, porque ¿cuánta gente se habrá cagado en la Virgen? Seguramente, varias veces a lo largo del día, todos nosotros. ¿Pero por qué denuncian a Willy Toledo? Bueno, es una figura... Es un autor, es famoso, es de izquierdas y les viene muy bien a nivel de publicidad, como bien habéis dicho. Y, de hecho, hay que ver la notoriedad que habrá conseguido que en su página web tiene un apartado a posta para recoger firmas e informarse de medidas legislativas. Es la única pantalla del Junque que también tiene eso en su web, lo que significa que habrá tenido un tráfico de visitas lo suficiente como para que han dicho existe Citizen Go, existe Hazte Oír, pero vamos a recogerlas también nosotros, porque está viniendo mucha gente a visitar nuestra web. Posiblemente sea por eso. ¿Y qué otras pantallas hay por ahí? Sí. Por ejemplo, tenemos algunas... El resto de pantallas, la verdad, es que están ya un poco más de capa caída. Algunas jamás funcionaron, pero en muchos casos estas pantallas ni siquiera necesitaban funcionar. Es decir, no se hicieron para que consiguieran mucha notoriedad por ellas mismas y dieran mucha fuerza, sino para representar en muchos casos ser personas de la sociedad civil, como hemos dicho antes. Este es el caso, por ejemplo, de profesionales por la ética. Es una de las pantallas más antiguas de la organización y lo que simula ser es un conjunto de profesionales de distintos campos que luchan por unos valores. Todo desde una perspectiva que intenta ser laica y científica, pero claro, en cuanto entras un poco, de repente esos valores son lo sagrada que es la vida, pero bajo una concepción del cristianismo, porque es malo el aborto, porque son malos los derechos LGTB, ¿no? Pero es un intento eso de cómo actuar, ¿no? Separarse un poco del camino de la religión y poner esto, aunque en el momento en que escarbas enseguida encuentras lo que de verdad... Sí, como médicos por la verdad, ¿no? Que son negacionistas del coronavirus. Y además, el presidente durante muchos años fue Jaime Durcelay, un hombre del que nos tienen que saltar todas las armas si lo vemos en la organización, y actualmente la presidenta es Leonor Tamayo, otro miembro del Yunque y que fue presidenta del Grupo de Montaña Contracorriente, un grupo del que hay bastante poca información. Sobre estas organizaciones y pantallas, creo que es muy interesante nombrar a una de ellas que es Actual, ¿vale? ¿Qué es Actual? Actual es el periódico oficial de Acteoír, ¿no? Y del Yunque. En Actual es cuando podíamos ver cómo todo estaba conectado, porque Actual es un medio teóricamente de actualidad, ¿no? Habla mucho de todo lo que está pasando en España y en el mundo, de los derechos LGTB, las familias y tal, todo desde un punto de vista, pues ultraconservador y reaccionario, ¿no? Con toda la parafernalia del discurso de ultraderecha y aquí podíamos ver cómo se daba voces a toda esta gente, es decir, un artículo venía firmado por Jaime Durcelay, otro artículo por Arsuaga, otro artículo por Leonor Tamayo y cómo todo el rato se citaban. Cuando yo empecé a investigar a esta gente, los pude encontrar sobre todo también gracias a eso, porque de repente era, y como dice el Instituto de Política Familiar y su presidente tal, le dices, ¿qué organización es esta? ¿Qué tienen que ver? Y luego, por ejemplo, de actual, es muy relevante cómo apoyó a Vox desde el principio. Ya en 2015, cuando Vox prácticamente no pintaba nada, esta organización te ponía encuestas de a quién votará usted en las siguientes elecciones, a PP, al PSOE, a Ciudadanos, a Podemos o a Vox, que Vox tenía por aquel entonces porcentajes. Sí, y hacían comparativas de los programas políticos. El votavalores para aconsejarte a quién votar, que era votar al PP o a Vox, el resto eran el demonio. Vox era más o menos el que cumplía con todo lo que consideraban positivo desde este medio de ultraderecha, que al final no era más que un altavoz para darse bombo entre ellos, básicamente. Básicamente. La lástima es que al principio este medio apenas tenía visitas y si no me equivoco, a día de hoy tiene casi 300.000 seguidores en Facebook, que no es poca cosa. Además, en este medio se ejemplifica hasta qué punto el yunque es reaccionario, porque en su línea editorial podemos ver cómo siguen debatiendo consensos que ya están ampliamente aceptados en la sociedad española como puede ser el del divorcio. Efectivamente, es que en eso me sorprendí porque un artículo de 2016, si no me equivoco, hablaba de por qué el divorcio estaba mal. Y tú, hombre, que me hables del aborto y de los derechos LGTB, que son una bandera de todo el ultraconservo de turismo, no entiendo. Pero que quiera soltar en España un debate sobre el aborto, a eso no tiene más recorrido. Sobre el divorcio. Sobre el divorcio, perdón. Sobre el divorcio. Otra de estas organizaciones, por ejemplo, es el Instituto de Política Familiar, ¿no? También muy relacionado, si os fijáis, con el estilo con profesionales por la ética, en plan de un estilo prácticamente científico, ¿no? Expertos. Expertos, ¿no? Que vienen a hablarnos aquí de, pues eso, de la familia, ¿no? De la natalidad. Básicamente, esta asociación se dedica, pues eso, a hacer informes de por qué va mal la natalidad, ¿no? Y le van las familias, pero claro, siempre te consigue meter la cuñita ultracatólica, ¿no? De, claro, es porque la gente se puede divorciar y porque el aborto son no sé cuántos millones de asesinatos al año y porque las leyes LGTB. Entonces, ellos siempre van a lo mismo. Además, una cosa que ya no es tan visible, pero antes lo era mucho, era que al principio, hablamos del año 2012, 2013, todas estas páginas web eran sospechosamente similares. Aún tenían pocos recursos y eran páginas web muy sencillas y muy similares. Y aquí es muy relevante quién es su presidente, Eduardo Herzelder, al que muchas personas, porque la mayoría de nuestra audiencia no lo conocerá, pero muchas personas señalan como el presunto líder del yunque en España. Y aquí nos viene también otra prueba más, ¿no?, de la existencia del yunque y su implicación porque hablamos de que su hijo, Pablo Herzelder, salió en una entrevista criticando al yunque, diciendo que existía y que esta organización esclavizaba a los católicos. Para convertirlas a sus fines que nada tenían que ver con el cristianismo y el camino de Jesús y todas estas cosas. Esto es muy reseñable porque una de las polémicas que han envuelto al yunque es la forma en la que, a través de la cual esta secta enfrenta a las familias y a hijos con padres, a maridos con mujeres y cómo en muchas ocasiones los miembros del yunque tienen que enfrentarse a su familia por el propio dictado de la secta. Efectivamente. Además, es curioso cómo se camufla, ¿no? Porque tú ya lo has dicho antes, hablando de organización del bien común, organización del bien común es otra de las tapaderas ya que este nombre es un nombre que el yunque intenta popularizar. Llevan años intentando decir, no, no, nosotros nos llamamos la organización del bien común. Nosotros buscamos el bien, no somos ninguna secta. Y, efectivamente, para calmar a los obispos tras el informe del transparente de la catedral de Toledo, se legalizaron en una asociación de decir, mira, el yunque va a dejar de estar en las sombras, va a dejar de ser una secta aquí en España y va a formarse en una asociación con esos valores y que va a actuar, ¿no? Y formaron la asociación de organización del bien común, que, de hecho, la suscribió Urzelay, Arsuaga, lo que hicieron fue engañar a los obispos porque luego esa organización no tuvo ningún tipo de actividad. Esa organización no se puede contar nada de ella más que fue un engaño para la cúpula eclesiástica y luego nadie sabe qué actividad ha tenido. Sí, digamos que el yunque siguió operando en las sombras y en la clandestinidad pero tenían la excusa, ¿no? Pero no, mira, aquí tenemos esta asociación que es lo que somos nosotros realmente, ¿no? Efectivamente. Luego, otra organización que esta tuvo cierto éxito, sobre todo en los coletazos de la época Zapatero y Rajoy, fue Derecho a Vivir, ¿vale? Esta organización se centra exclusivamente en lo que es luchar contra el aborto y, pues eso, por el... el objetivo es el aborto cero, ese es su objetivo, ¿no? Y digamos que este es su caballo de batalla. Consiguió algunas manifestaciones grandes en alianza con el PP, luego ha conseguido algunas manifestaciones muy lamentables, pero actuar son unos maestros de publicidad, tú ves las fotos que ellos suben y parece que hayan sido 500 o 10.000, 20.000. Luego ves las fotos en amplitud y te ves que ese montón de gente es que ellos han puesto todos de repente, las 50 personas que eran al principio, entonces eso parecía, luego muchos niños, muchos globos, ¿no? Y realmente eran manifestaciones muy minoritarias. Porque quien fue presidenta de Derecho a Vivir es Gador Joya, que a mucha gente no le sonará, pero actualmente es diputada en la Asamblea de Madrid por Vox, en el que hay dos miembros del Juncker reconocidos en la lista autonómica, si no más, y nada, esta es una mujer que es una especialista en pediatría que cogía a las mujeres antes de las clínicas abortistas y les enseñaba cómo estaba su feto, etc. Y parece que Derecho a Vivir también estuvo detrás de actividades que se hicieron junto con una organización de Vox que es Decañas por España que también montó manifestaciones en clínicas antiabortistas, etc. Llegaron a tener una gran infiltración entre la juventud. Efectivamente. Sí, era como funcionaba como una especie de organización juvenil de Vox, que además lo llevó uno de los directores y creadores del medio España es Voz, que es un medio que se supone que no es afín a Vox pero tiene los mismos colores, al final es un medio de Vox, al fin y al cabo orientado a captar a la juventud. Efectivamente. Y bueno, Derecho a Vivir la verdad es que sí que consiguió ciertas cosas y bueno, Gador Joya desde luego la premiaron con un puesto de diputada y además salió varias veces en televisión defendiendo el tema del aborto, de ella es la famosa frase que si tuviese un hijo homosexual o un sobrino homosexual preferiría que no tuviera hijos para que no adoptase ni nada. De hecho es una activista anti-LGTB y anti-abortista ultra conservadora que tiene bastante presencia en según qué foros y en según qué áreas es prácticamente invitada a todos los congresos que se hacen a favor de los Provida y de todo este ambiente y está como tú muy bien has dicho Juanfran íntimamente ligada tanto a Vox como a Asteroir y presuntamente por lo tanto con el Yunque. Así es. Luego hay más organizaciones que nos podríamos tirar una hora más hablando de organizaciones realmente irrelevantes en muchos casos y muy pequeñitas pero que les han servido para extender su mensaje y sobre todo para crear cultura. Esto es lo que hemos hablado alguna vez de por qué habían tantas pequeñas organizaciones de extrema derecha y tantos medios muy pequeñitos cada uno con mil seguidores mil quinientos dos mil pues al final crean un mensaje que se repite en distintas capas y crean una cultura nueva una contracultura y consiguen infiltrarse. Algunas organizaciones más de estas por ejemplo podemos hablar de más libres que fueron una organización de corte un poco internacional para luchar por los derechos de los cristianos en África de lo más famoso que hicieron fuera de defensa de Asia Bibi pero tampoco tiene más recorrido o por ejemplo la organización Enraizados que es una asociación cristiana bueno por los valores católicos y tal pero muchas de estas la verdad es que al no tener gran éxito fueron pues un poco dejadas de lado ¿no? por el yunque ya te oíro y bueno yo creo que de organizaciones tampoco cabría la pena hablar mucho más porque el listado es prácticamente infinito Sí, para el que le interese un informe que sacó este año la Fundación Rosa Luxemburgo hace un estudio muy interesante de todas las organizaciones presuntamente o demostradas ligadas tanto a Acte Oír como el yunque y además no solo en España sino a nivel internacional y bueno ahí se puede ver un poco pues todas las personas porque claro es una red como muy bien has dicho Juanfran muy extensa y bueno hemos mencionado yo creo que las más importantes ¿no? para que la audiencia sepa un poco el panorama que hay detrás del ultraconservadurismo y la ultraderecha en España y que además ahora veremos que han estado muy ligadas a Vox y muy financiadas por como he comentado antes por poderosas personas de España tanto a nivel económico como a nivel político Correcto después de todo este análisis que hemos hecho alrededor del yunque de Acte Oír y de todas las pantallas que tienen alrededor de la secta es muy interesante que comentemos como a día de hoy esta organización esta secta ha conseguido influir en el conocido por todos partido de extrema derecha Vox en esta vinculación encontramos desde recaudación de fondos por parte de Acte Oír gracias a las aportaciones de numerosos empresarios como desveló Wikileaks para la campaña de Vox hasta premios de la organización Acte Oír a numerosas personalidades de la formación de extrema derecha los premios la verdad es que han sido muy comunes y además hay todo un entramado porque cuando de repente es premio a este presentador de extrema derecha por la organización no sé qué libres pues bueno enseguida escarabas un poquito y o es Acte Oír y el yunque o es la fundación Atlas o enseguida tienen toda su red de premios y de aliados hay que aclarar también que esta financiación que recibió Vox por parte de Acte Oír y de organizaciones afines no ha sido directa tal cual sino que Acte Oír fue financiada por varios empresarios como por ejemplo David Álvarez Díez que fue propietario del grupo Eulen se sabe que donó cerca de 20.000 euros Esther Alcocer es marqués de Peñalver y dueña de los distintos hoteles Ritz que donó cerca de también 10.000 euros Isidoro Álvarez presidente del corte inglés pues aparece también en esos documentos filtrados como que donó 10.000 euros y su relación con el corte inglés como hemos dicho debe ser buena porque fue en los pocos sitios donde su boicot haya funcionado por algo y posiblemente se vea por las relaciones familiares que tenían con Acte Oír exactamente luego también estaba Javier Javaloyes de agencia negociadora con 8.500 euros Juan Miguel Villarmir ex ministro de Hacienda y dueño de OHL también que donó 5.000 euros Bernhard Meuner vicepresidente delegado de Nestlé que donó 3.000 euros Ignacio Esquede Oñate secretario del consejo de administración de Fertiberia 2.700 euros que fueron bueno toda una serie de donantes hay muchísimos donantes grandes donantes que donaron no recordemos que esto en su contabilidad aparecía como grandes grandes donantes exactamente porque grandes donantes se pueden ser 100 euros pero claro esta gente que ya daba miles de euros en la propia contabilidad de Acte Oír aparecían como grandes grandes donantes exactamente exactamente Juan Fran donaban dinero a ciertas campañas que luego evidentemente de ahí nutrían a Acte Oír a todo ese dinero que recibían más de un 30% de la financiación de Acte Oír provenía de donaciones privadas y claro si vemos que después Acte Oír utilizaba estas campañas y sus medios y sus organizaciones ligadas para upar a Vox y para dar rienda suelta a su discurso no es muy difícil hacer una relación entre ambos y si luego Vox coloca en puestos importantes en cargos públicos y en listas electorales a gente ligada a Acte Oír y a Junque pues tampoco es muy difícil establecer una relación lógica entre ambas organizaciones a nivel económico a nivel político e incluso a nivel social Correcto, Adrián como hemos visto la lista de donantes a la organización Acte Oír era extensa pero también lo es la lista que acabas de comentar de miembros de Acte Oír que han entrado en las instituciones políticas gracias a Vox en esta lista podemos encontrar desde el diputado por Sevilla Francisco Contreras que estuvo en la junta directiva de Acte Oír y hasta la ya mencionada Gador Joya la famosa médico antiabortista y otros miembros de otras organizaciones pantalla de la secta ultracatólica al Yunque como Cristina Peláez que era la miembro de Derecho a Vivir o como Juan José Liarte este diputado por Murcia en la asamblea de Murcia se hizo famoso recientemente en la moción de censura que le hizo el partido socialista al PP porque tras su escabrosa salida de Vox después de entrar gracias a ellos en en la asamblea de Murcia le dio su apoyo al presidente de Murcia y lo mantuvo en el poder así que vemos una larga lista bueno y más larga de lo que has dicho porque la verdad es que tenemos a presuntas personalidades o sea personalidades mejor dicho presuntamente del Yunque ligadas a Vox y hay nombres que nos suenan a todos hablamos del juez Francisco Serrano el que fue la estrella en Andalucía hasta que ya tuvo que dimitir por la prevaricación por la subvención de dos millones de euros que desapareció en una de sus empresas luego por ejemplo a Ignacio Garriga un referente en Cataluña de Vox y no nos olvidemos del famoso matrimonio Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio efectivamente que también han apuntado informaciones a que eran miembros del Yunque así es hablamos de que de la cúpula inicial de Ortega Smith Rocío Monasterio Iván Espinosa y Santiago Abascal la mitad parece que vienen del Yunque y respecto a todo esto que estamos comentando es preciso hacer una diferenciación entre la lista de supuestos miembros del Yunque que diferentes investigaciones han señalado en la que se encuentran como hemos comentado Iván Espinosa Rocío Monasterio Francisco Serrano y demás y los diputados y diputadas que han entrado gracias a Vox en las instituciones que son probados miembros de Actioír cosa que no puede negar nadie y además de eso yo creo que hay personalidades que además que están cogiendo mucha fuerza hablamos por ejemplo de Macarena Olona que es una estrella en Alza en Vox y que también es un presunto miembro del Yunque incluso otras personas que están en segunda línea como dirigen un poco la política interna de Vox hablamos de Santiago Antonio Rivas que es vicesecretario de Juventud posiblemente con mucho que ver con Cañas por España o con José Manuel Méndez que es coordinador nacional Sí, además es muy curioso porque precisamente algunas de las personas que hemos comentado sí que es verdad que tienen una postura muy radical y muy conocida en esta línea pero en general hay otras que no por ejemplo Iván Espinosa de los Monteros tiene un perfil en general bastante bajo y Vox también en general como partido es difícil decir que tienen una postura muy agresiva en lo católico lo hace mucho a través de sus discursos y de sus ideas pero no es una defensa de la religión a ultranza es algo que como que tienes que investigar como que tienes que excavar que tienes que deducir a partir de las ideas que se extraen como la defensa de la familia natural y demás y también acudiendo pues eso a documentos filtrados a como han colocado a algunos o como han colocado a otros porque al final intentan huir un poco de esa imagen de radicalidad lo que hace un poco la nueva derecha radical o la alt-right de huir de no, no nosotros no estamos por cosas radicales sino por el sentido común pero luego si escarbas y ves todo lo que hay detrás ves un entramado unas élites que están intentando vamos lo que habéis comentado antes de romper consensos y de implantar un discurso súper reaccionario que si sigues tirando hacia atrás pues eso ves o a la red Atlas que hemos comentado antes o a una secta ultracatólica y paramilitar que viene de México que dices es que esto es absurdo es que es absurdo y además como has señalado bien el tema de Dios y la religión es algo muy sutil porque desde luego es un tema que ellos tienen muy claro que en la juventud que es uno de sus nichos no vende o sea vende ir contra el aborto porque puedes ir contra el feminismo pero no vende decir esto lo hacemos por Dios y Santiago Abascal es muy cuidadoso nombrando a Dios porque de vez en cuando lo nombra pero se puede contar con los dedos de las manos las veces que lo ha nombrado y todas han sido muy significativas por ejemplo en el congreso antes de la crisis de la COVID dijo que nos salvarían las vacunas el esfuerzo y Dios o algo así entonces es como pequeñas migajas para el que quiera entenderlas de somos ultracatólicos y tal pero no está tan a la vista en mi opinión esto responde también como ha dejado entrever Adrián a que Vox ha tenido recientemente un crecimiento muy exponencial y ha considerado que la mejor forma de extender sus ideas y ideas muchas veces católicas eran no hacer concretamente referencia a Dios sino camuflarlas a la hora de romper consensos y extender así estos valores al final sí que la estela de Actioir y de estas organizaciones pantallas pues eso luchamos por la ética por la libertad por la verdad y al final pues bueno ves aquí que te debaten hasta el divorcio claro y esto le ha provocado también en alguna ocasión algún desencuentro con Actioir pudimos ver como Ignacio Arsuaga criticó en su perfil de Twitter que Vox no estaba teniendo la suficiente dureza que tenía que tener contra las leyes anti-LGTBI en las diferentes asambleas autonómicas pero al fin y al cabo el amigo de Santiago Pascal no ha dejado de tener relación con la formación ultra derechista yo particularmente incluso eso yo dudaría de la veracidad del hecho en sí no dudo de que haya ocurrido dudo de que eso no sea incluso un teatro porque al fin y al cabo Actioir solo puede apoyar o al PP o a Vox o a cualquier partido más reaccionario que aparezca detrás no tiene nadie más a quien apoyar entonces vas a llevar a la discusión pública y a decir que rompo de hecho incluso a Vox le vendría muy bien que Actioir dijera rompemos oficialmente nos separamos del yunque pero dices o también puede ser una manera de decir acuérdate de que sigo aquí de que estoy aquí sí, sí, sí desde luego ambas interpretaciones son válidas para concluir con esta sección hemos encontrado no hemos transmitido a audiencia que existe una organización ultracatólica reaccionaria de monjes guerreros de Cristo que ha ayudado a Vox que tiene una poderosa red al menos numerosa de múltiples organizaciones y pantallas para llegar a sus objetivos y que algunas de ellas han tenido verdadero éxito y han conseguido infiltrarse en la sociedad y de hecho alcanzar a un público internacional como Citizen Go que anuncia que tiene 15 millones de suscriptores y que todo esto ha ayudado al auge de la ultraderecha ya no solamente en España en el caso de Vox que es muy claro sino como también ayuda a toda esa red de la extrema derecha internacional porque ahora mismo y Citizen Go colaboran con ley justicia en Polonia colaboran con la liga en Italia y pues bueno un entramado más en toda esta red de araña que encontramos de organizaciones que luchan en teoría por la ética por la verdad por el sentido común pero que están todas trufadas de un ideario ultracatólico y reaccionario si así es yo creo que no lo has podido concluir mejor la verdad es que se podría continuar hablando mucho más de este tema pero bueno hemos mencionado lo más importante creo que a la audiencia le ha quedado bastante claro pero bueno si queréis a la gente que nos está escuchando si quiere informarse más pues bueno tanto en nuestra web en el descubierto como en internet hay muchísima información muchos vídeos hay excelentes profesionales que se han documentado muy bien y documentan muy bien sobre el yunque desde libros documentales vídeos activistas y bueno invitamos a la audiencia a que se informe y que antes de decidir por una opción política u otra investiguen muy bien quién está detrás qué intereses tienen y qué es lo que buscan y sobre todo quién lo financia y sobre todo qué nombres hay detrás porque si tú ves Ignacio Ignacio Asuaga Leonor Tamayo Jaime Urzelay detrás ya sabéis quién está si ves que de repente empiezan a alumbrar como referencias a organizaciones que no le interesan a nadie y que nadie conoce como Instituto de Política Familiar más libres o incluso organizaciones afines como el Centro Jurídico Tomás Moro en Raizados posiblemente estemos hablando de una pantalla del yunque Así es Y antes de pasar a la siguiente sección me gustaría recordar a los oyentes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales con el nombre de Al Descubierto y además seguir apoyando a este proyecto que nos cuesta pues bueno muchas horas de esfuerzo y de trabajo haciendo suscriptores en nuestra página web www.aldescubierto.org tan solo desde un euro podéis haceros suscriptores en las que encontraréis diversas modalidades con distintas ventajas para permitirnos mantener nuestra labor para seguir informando sobre las actividades de la extrema derecha Y ahora pasamos a la sección de actualidad donde hablaremos de las noticias relacionadas con la extrema derecha tanto a nivel nacional como internacional y algunas de las políticamente más relevantes Como siempre solemos empezar por lo que es más lejano geográficamente o culturalmente en este caso hablamos de Afganistán Sí, la verdad es que bueno Afganistán después de bastante tiempo oculto de la prensa y de los titulares ha vuelto a saltar a la actualidad porque los talibanes bueno la organización conocida como talibán que en castellano significa estudiantes pues bueno se ha hecho con el poder del país en muy poco tiempo en muy pocas semanas después de haber conquistado la capital bueno el gobierno ha huido están todas las televisiones tampoco me quiero extender demasiado pero bueno básicamente una organización que era bueno que es fundamentalista islámica otra conservadora que propugna una interpretación de la ley islámica de la Sharia muy ortodoxa ¿no? pues por ejemplo ha salido ahora hace poco que quieren prohibir la música bajo su nuevo gobierno pues imponer un montón de represión y limitar la libertad de las mujeres imponer una dictadura ¿no? teocrática bueno lo que viene siendo los postulados clásicos del integrismo islámico y esto claro ha significado un gran problema porque bueno Estados Unidos ha estado durante 20 años intentando sostener al gobierno de allí después de la guerra de Afganistán que comenzó en el año 2001 tenemos que recordar que bueno los talibanes estuvieron en el poder entre 1996 y 2001 después de que bueno estuviesen siendo financiados por la OTAN en el marco de la guerra fría porque había allí un gobierno de corte socialista apoyado por la Unión Soviética ¿verdad? y los talibanes son totalmente anticomunistas sí bueno los muy haidines ¿no? de los que luego derivarían los talibanes exactamente exactamente entonces ahí hubo cuando estaba Ronald Reagan en el poder en los años 80 se aliaron con con esta facción que los llamaban los Freedom Fighters ¿no? guerreros de la libertad exacto los guerreros de la libertad pero claro en el año 90 aproximadamente se acabó la guerra fría con la disolución de la Unión Soviética y los talibanes bueno habían conseguido mucho poder gracias a a las potencias occidentales y en el 96 pues como he comentado antes se hacen con el poder por la fuerza de las armas y derriban el gobierno socialista y estarían en el poder hasta el año 2001 ¿pero por qué estarían en el poder hasta el año 2001? bueno pues sucedieron los atentados del 11 de septiembre por parte de Al Qaeda y bueno Afganistán es marcado como un objetivo porque se supone que bueno estaba yendo contra los intereses de Estados Unidos al ocultar a terroristas que estaban vinculados pues con todo el integrismo islámico que ahora estaba en contra occidente después de haber sido alimentado precisamente por las potencias occidentales y han estado durante 20 años hasta ahora pues alimentando un conflicto alimentando una guerra con la excusa en un principio de instaurar un régimen democrático y hace poquito pues bueno Joe Biden decidió retirar todas las tropas y rápidamente los talibanes se han hecho con el control del país la verdad es que ha sido un drama como tras 20 años de ocupación el gobierno democrático no ha aguantado absolutamente nada quizás realmente la historia ya nos explicaba un poco esto como con los gobiernos de los afrancesados en España que traían una revolución cultural positiva pero que no se podía aplicar una revolución cultural positiva por la fuerza al fin y al cabo te ven como que eres un invasor pese a todo y desde luego los talibán tienen que tener mucha fuerza y mucho apoyo poblacional para y muy poco la democracia afgana para lo rápido que ha caído todo es que la democracia afgana también hay que decirlo que la manera que tuvo Estados Unidos de instaurar allí un supuesto régimen democrático al final lo que hizo fue instalar una élite política y económica que miraba por los intereses de de Estados Unidos hay que decir que los talibán en su momento cuando llegaron al poder acabaron con buena parte de la corrupción o buena parte de las desigualdades a nivel poblacional que habían aunque sí que es verdad que a un coste muy 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 alto entonces claro el apoyo popular hacia los talibanes en buena parte de la población afgana es relativamente alto sobre todo de ciertas de ciertas tribus pero además a esto se le añade que Afganistán es un país muy complejo muy dividido por territorios muy dividido por muchas etnias y buena parte de cada uno de sus territorios mira un poco por sus intereses es muy difícil conseguir una unidad y sobre todo es muy difícil imponerla desde fuera y sobre todo cuando tu interés no está en conseguir la democracia del país sino en mirar por tus intereses es lo que se decía un poco del presidente que estaba muy bien visto por haber sido educado en Estados Unidos por tener una cultura muy prooccidental pero que carecía de cualquier tipo de apoyo popular exactamente todo esto y más cuestiones pero bueno no queremos extendernos mucho porque es muy complejo es lo que ha propiciado que finalmente los talibans se hayan hecho con el control y ahora estemos viendo pues bueno que puede ser que haya de nuevo gente refugiada que huya del país de nuevo un conflicto que recuerda un poquito a la guerra civil de Siria que pasó en 2015 aunque bueno de una actualeza totalmente diferente y viendo como la aplicación de este nuevo régimen totalitario en el país ya está provocando pues desigualdades problemas y bueno hay un montón de gente intentando huir del país para evitar las represalias de los talibán yo creo que habría que comentar varios puntos una por ejemplo es ¿no? porque hablamos de los talibanes en esta sección y la verdad es que a mucha gente se le escapa un poco que los talibán son una extrema derecha islámica es decir el fundamentalismo islámico cumple ese papel de la extrema derecha islámica de hecho algunos autores hablan de ello como el fascismo islámico y la verdad es que tienen unos postulados ideológicos muy parecidos es decir tú si le coges a un fundamentalista islámico y le cambias la religión y le das cristiana se te queda muy parecido además los talibán sí que además son una extrema derecha más clásica porque tienen la violencia como el uso legítimo que es algo que solamente hacían pues ya los fascismos y los neofascismos mejor dicho sí aunque hay que hacer este paralelismo es muy peligroso y muy complejo porque evidentemente la naturaleza de ambas ideologías es muy diferente y no todo el fundamentalismo islámico es igual no todo el mundo que lo defiende es igual y evidentemente todo el mundo que es musulmán o islámico no lo defiende y si lo defiende no lo hace de la misma manera pero es y es muy problemático y por eso digo esto porque es que la extrema derecha occidental utiliza este radicalismo islámico precisamente para condenar a toda una cultura condenar a toda una comunidad de creyentes y a toda una comunidad de personas y utilizar la islamofobia y el racismo y la xenofobia para atacarles y sobre la reacción de la ultraderecha europea a lo que está pasando en Afganistán hay mucho que decir ¿no Vicente? Sí, correcto yo la verdad es que estaba escuchándoos muy atentamente porque considero que el tema de Afganistán es un tema complejo que desde aquí desde Occidente es difícil comprender y que tenemos que informarnos mucho sobre el tema para poder acercarnos pero sí que es cierto que podemos analizar mejor las reacciones que han habido en Occidente a los sucesos recientes en Afganistán y una de ellas ha sido como no podía ser de otra forma la reacción de la extrema derecha española en los últimos días hemos podido ver como la formación de ultraderecha Vox se oponía a la acogida de refugiados afganos y bueno respecto a esto no podemos decir que nos sorprenda porque es un leitmotiv ¿no? de toda la extrema derecha oponerse a la acogida de refugiados pero sí que podemos decir que esto no responde a un problema real de la sociedad porque la llegada de afganos aquí a Occidente bueno a Europa a Estados Unidos va a ser una llegada muy mínima porque el territorio afgano está muy lejos pero entonces debemos preguntarnos ¿qué busca la extrema derecha con estas reacciones políticas? pues bueno la respuesta que yo le encuentro es que buscan sacar rédito político y buscan de nuevo romper consensos sociales buscan como ha ocurrido en Francia que formaciones políticas que no sean de extrema derecha se manifiesten de nuevo en contra de los refugiados y abracen posiciones políticas que podríamos tildar incluso de racistas y en las que en esta intención están teniendo cierto éxito últimamente sí la realidad es como lo has dicho están buscando un éxito político ya que 2015 con la crisis de refugiados siria fue posiblemente uno de los mayores impulsores de la extrema derecha europea y en algunas formaciones más o menos por ejemplo en el caso alternativa por Alemania fue el gran impulsor pero la ayudó en todo su conjunto pero esta vez pues eso va a ser muy diferente una por la separación geográfica que bien has comentado siria está en frontera con turquía y turquía está en frontera con la unión europea en cambio afganistán pudiese cruzar varios países para llegar a las fronteras de la unión europea y luego además también como los líderes europeos esperan esta esta llegada la poca llegada que haya de afganos a diferencia de en 2015 que recogió cierta ola de solidaridad que además fue un poco transversal esta vez va a ser justo lo contrario tanto Macron como el sucesor de Merkel y ya no la ultraderecha sino otros partidos simplemente de centroderecha o derecha ya han dicho que esta vez Europa no puede asumir solamente la carga de refugiados y que esta vez por ejemplo Macron lo que ha pedido es una ley para parar el flujo de irregulares han pedido a la Comisión Europea que actúe para parar los flujos irregulares que llegan a Europa Turquía ya ha dicho que nada de acoger y ha empezado a crear un muro en su frontera lo mismo en el caso de Grecia que ha creado una valla de 40 kilómetros en su frontera con Turquía con cámaras y pinchos si al final estamos viendo la victoria de un marco impuesto por la extrema derecha porque aquí estamos debatiendo además que la otra derecha no tiene razón porque es que van a venir pocos inmigrantes o pocos refugiados en este caso pero es que da igual es que aunque vinieran muchos no nos podríamos no lo podemos utilizar como argumento si vinieran muchos también tendríamos que ser solidarios y también tendríamos que decir a la otra derecha que hay que ser solidarios que hay que ser altruistas y que si alguien está huyendo de una masacre que además somos directamente responsables por haber alentado a los talibán no podemos dejar que ese discurso triunfe porque ahora lo que estamos viendo es que intentamos argumentarlo diciendo no, es que no van a venir muchos es que no tenían razón y al final estamos entrando sin querer en el hecho de que ¿qué pasa? que si vinieran más refugiados entonces sí que sería sí que tendría razón la extrema derecha y entonces sí que es verdad que no tendríamos que acogernos a todos entonces mucho cuidado con aceptar estos marcos porque ahora estamos viendo como el acento derecha y la derecha europea como bien has comentado Juan Fran están intentando que la ultraderecha no capitalice este discurso pues adotando posturas totalmente insolidarias totalmente contraria a algo que en mi opinión es simplemente tener humanidad y entendiendo que la postura que asumieron en 2015 fue equivocada y que por lo tanto ahora Europa tiene que girar la cara ante una desgracia como lo que ha pasado en Afganistán entonces esta reacción de la ultraderecha desde mi punto de vista es la aceptación de este marco y la victoria en lo que ellos denominan la guerra cultural y que ahora ha pasado con el tema de los refugiados pero que puede pasar en cualquier otro ámbito así que mucho cuidado tenemos que tener cuidado pero el único problema aquí era que 2015 por ejemplo yo lo vi mucha gente lo vio la acogida masiva de refugiados iba a traer un crecimiento espectacular de la extrema derecha y así lo ha sido junto a otros factores y desde luego por ejemplo si nos encontrásemos ante otro evento similar yo creo que tendríamos a la extrema derecha como segunda fuerza en todas partes porque lamentablemente una gran parte de la población ni es tan solidaria ya no es que sean poco solidarios o malas personas es que a lo mejor no les interesa o miran más por sus intereses o incluso no están de acuerdo y lamentablemente es un poco la realidad como pues bueno se puede ser racista y xenófobo y triunfar como hacía Trump si está claro está claro que la estrategia comunicativa es clave para este tipo de cuestiones pero yo creo que hay ciertas líneas rojas que no se pueden que no se pueden atravesar es paradójico por ejemplo también como por ejemplo vivimos en un momento en el que el cambio climático es una de las grandes emergencias y sin embargo hay un negacionismo como nunca antes pues esto es un poco lo mismo quizá más complicado pero bueno vayamos con cuidado y a ver cómo evoluciona el tema de Afganistán esperemos bueno ahora ya está diciendo lo último que dijo Joe Biden es que bueno que estaría dispuesto a bueno lo han dicho también otros líderes europeos que estarían dispuestos a dialogar con el nuevo régimen talibán siempre y cuando cumplirán unos mínimos hay mucha tela que cortar hay mucha tela que cortar es decir ya estamos viendo como están aceptando este nuevo régimen a los pocos días cuando todavía ni siquiera la mayoría de la gente ha sido evacuada cuando todavía se están viendo escenas totalmente violentas y además esto me hace pensar también qué pasaría si el régimen que hubiese llegado al poder por la fuerza en lugar de ser ultraconservador hubiera sido comunista o socialista ¿qué habría pasado? ¿a quién estaría apoyando Joe Biden? ¿con quién estaría intentando dialogar? ¿vale? como hemos visto por ejemplo en Venezuela con Guaidó ¿no? no sé cuestiones para reflexionar que bueno darían para otro podcast sí pero bueno ya que ha sacado el tema de Estados Unidos creo que hay cosas de Estados Unidos que podemos hablar ¿no? como por ejemplo Trump ¿qué ha pasado con Trump Juan Fran? bueno la verdad es que lo que ha pasado no ha sido realmente muy significativo ¿no? pero bueno al revés no ha sido muy importante pero sí muy significativo mejor dicho porque de lo que estamos hablando es que bueno Donald Trump pese a ser un expresidente mantiene una apretadísima agenda ¿no? para estar con sus aliados con la gente que le quiere etcétera es un expresidente con mucha popularidad y bueno tiene una clara intención ¿no? de poder presentarse a las siguientes elecciones bueno en uno de sus últimos mítines Donald Trump aconsejó a bueno a su audiencia ¿no? que se vacunasen claro la respuesta del público fue abuchearle ¿vale? algo muy llamativo ¿no? porque claro Donald Trump ha tenido una posición contra el COVID no de negarlo totalmente pero sí de quitarle cualquier tipo de importancia y eso pues ya ha permeado ¿no? la bestia está fuera de su control es decir ahora mismo el COVID es una cuestión política en Estados Unidos es decir la parte demócrata está muy a favor de las medidas de confinamiento de la vacuna y tal mientras que los republicanos se han escorado a posiciones negacionistas de la pandemia negacionistas de las mascarillas negacionistas de la vacuna ¿no? los antivacunas están pues bueno en esas facciones y parece que este proceso pues va a ir a más ¿no? hasta el punto de abuchear a Donald Trump ¿no? por llamarlo pues eso imagino que llamándolo traidor ¿no? vendido al globalismo el nuevo orden mundial exactamente como has comentado Juanfran el COVID se ha convertido en una cuestión política en Estados Unidos no deja de ser reseñable que la población vacunada en Estados Unidos es del 52% lo que refleja la gran polarización que hay allí pero ¿qué causas podemos encontrar de que haya una gran proporción de población que no se ha vacunado? bueno pues el periodista de la sexta y corresponsable en Estados Unidos que conoceréis por sus apariciones en el intermedio Guillermo Feser comentaba en los últimos días que esto se podía deber a las grandes divisiones que hay en la sociedad estadounidense nosotros desde aquí personalmente desde España miramos a Estados Unidos como un bloque como un cuerpo único pero la sociedad estadounidense es muy diversa y cambia mucho de los pueblos a las ciudades tal es así que el COVID sí que se ha percibido como un gran problema en las ciudades en las urbes donde hay una gran densidad de población pero no ha sido de la misma forma en las zonas rurales donde la densidad de población es mucho más baja y donde el COVID llegaba a los estadounidenses como un problema lejano y eso ha hecho que muchos de los estados con más población rural tengan una población vacunada muy baja pero eso no quiere decir que esa población no se pueda contagiar además son estados los más rurales los normalmente los más tradicionalmente conservadores allí y que además son por lo tanto más tradicionalmente de voto republicano y por lo tanto ahí el discurso de Trump un tanto negacionista o laxo hacia el coronavirus pues ha tenido mucha mayor acogida y ha fomentado Trump por lo tanto esta división y esta polarización entre estos dos Estados Unidos que mencionas y no solo Trump sino también muchos líderes republicanos que se han posicionado en contra de las vacunas mucho más contundentes que lo hizo Trump sí pero bueno todo esto viene un poco o sea el eje indudablemente es Donald Trump porque es uno de los pocos países del mundo donde el COVID se ha convertido en un tema político no ya las vacunas o la mascarilla o tal sino el COVID en sí es que hay muy pocos ejemplos ¿vale? creo que con Bolsonaro y a Bolsonaro no ha salido tan bien ¿vale? Bolsonaro no ha conseguido polarizar a la sociedad de que el COVID no existe lo ha conseguido un poco pero no como Trump es que en Estados Unidos hablamos de que a lo mejor había momentos en los que llevar mascarilla pues era pues estaba claro ¿no? de cómo se votó ¿no? los demócratas por correo porque no querían ir al colegio no había que contagiarse y los republicanos masivamente en el colegio de manera presencial porque el COVID no importa lo que importa la libertad es que es algo muy serio lo que pasó en Estados Unidos y todo fue porque Trump dijo que lo importante era la economía y ya está y luego por supuesto gracias a este discurso pues auténticos líderes antivacunas que creen en canon en el nuevo orden mundial pues pueden sonar sus discursos totalmente radicales como algo normal si Estados Unidos ha sido un poco la cuna de la conspiración detrás del auge de la extrema derecha y que luego han intentado replicarlo con mayor o menor éxito en Europa o en otros países como en el Brasil de Bolsonaro que por cierto hay mucho que decir ahí bastante la verdad efectivamente porque bueno seguimos con las locas locas andanzas del mandatario brasileño porque la verdad es que lo que está pasando en Brasil hay mucho que hablar para resumirlo digamos que bueno Bolsonaro tiene un grave problema de poder mental un grave problema de poder y también mental como he señalado pero de poder que no consigue tener el control del país ya hemos explicado en otros programas por cómo se divide el poder en el Centrao en el Congreso y digamos que no lleva a cabo su agenda política además ha perdido el apoyo de buena parte de los militares que le sostenían etcétera bueno esto parecía que Bolsonaro venía a moderarse para conseguir más apoyos pero ahora ha seguido la senda de la radicalización primero lo que ha hecho es denunciar que en 2022 en las próximas elecciones al presidente va a haber un amaño ya lo sabe él ya lo sabe porque él dice que cuando él ganó ya lo denunció que había un amaño pero bueno había ganado igual y claro esta vez el Tribunal Supremo ya harto de que no pare de atacar a los jueces a la democracia brasileña le han inquirido a que saque esas pruebas o van a ir a por él judicialmente claro él es que dice que el voto electrónico que lleva en vigencia desde 1996 y sobre el que nadie se ha pronunciado nunca y nadie o alguna cuestión ha dicho nada en contra ahora dice que ese voto electrónico no es seguro y que por lo tanto va a haber un fraude electoral justo cuando todas las encuestas dicen que va a perder las elecciones en favor de de Lula de Lula da Silva así es entonces claro el Tribunal Supremo a lo mejor le abrió un proceso por este caso porque no para atacar a las instancias democráticas y eso por suerte allí hay leyes que van contra ese supuesto y claro él como ha respondido pues bueno llevó su ley para quitar el voto electrónico y volver al voto por correo ¿qué hizo? pues organizó un desfile militar ¿vale? pues coincidente con que el Congreso tenía que votar esta propuesta vaya se organizó un desfile militar justo delante del Congreso cuando nunca pasa por ahí ¿vale? qué casualidad posteriormente además Bolsonaro va a montar otra manifestación más a sus fieles ¿no? para cerrar el Tribunal Supremo y el Congreso y a esta manifestación la policía ha dicho que lo va a apoyar masivamente la policía brasileña y el ejército que pareciera haberse separado un poco de él parece que vuelve a apoyarlo partes del ejército entonces claro está habiendo como un ambiente de golpe de Estado porque está Bolsonaro solo contra todas las instituciones democráticas del país y con el apoyo de los militares y sus fieles ¿a qué nos recuerda eso? bueno recuerda tristemente a otros tantos golpes de Estado a otras tantas maniobras que han llevado líderes a mí me recuerda un poco a Fujimori por ejemplo en su momento cuando torció gracias al apoyo de los militares el poder hacia su voluntad y bueno esta estrategia en general esta estrategia de atacar el sistema electoral de defenestar a las instituciones de decir que hay un fraude que hay una conspiración contra él de decir que va a haber un fraude en el voto bueno es la misma estrategia que ha utilizado por ejemplo Keiko Fujimori en Perú durante las últimas elecciones que además perdió en favor de Pedro Castillo también lo hizo Vox durante las elecciones madrileñas pero bueno al final no tuvo mucha mucha repercusión también lo hizo Trump en Estados Unidos y bueno ya sabemos cómo acabó fue el precursor de esta estrategia ya sabemos cómo acabó en la toma del Capitolio por parte de sus seguidores el pasado 6 de enero claro si es que a la extrema derecha el problema es que no le importa quebrar la sociedad para ganar un poco es que se lo cargan todo o sea van contra polarizar la sociedad destruir los pilares básicos y ya entonces es ganar si hay suerte claro lo de Trump no salió bien porque finalmente ni la policía ni el ejército se puso de su parte pero claro si aquí ya hay una manifestación enfrente del Congreso o frente a las instituciones públicas y democráticas donde ya ha dicho la policía que se va a presentar en masa pues hombre no parece que la cosa pinte bien tiene muy mala pinta tiene muy mala pinta y bueno seguiremos muy atentos a Brasil y a lo que hace el mandatario y cómo acaba toda esta historia y bueno de mandatario autoritario a mandatario autoritario nos vamos a uno muy parecido y esta vez a Túnez aquí bien cerquita de España la verdad es que en este caso nos encontramos con una persona que posiblemente nuestra audiencia no conozca que es Saeed Cain el presidente de Túnez la historia sí que le sonará lo eligieron en 2019 ante una oleada de protestas ciudadanas por la corrupción cansada por la política este hombre un anciano experto en derecho constitucional se vendía como un outsider a una persona fuera de la política de hecho se presentó como independiente como independiente con un discurso reaccionario y ultraconservador que se ganó a la población joven tuvo si no me equivoco por más del 80% del voto joven y que lo impulsó a presidente del país todo un diálogo que nos suena muy parecido al de Trump y al de Bolsonaro no en un tono tan bronco porque de hecho lo llaman el Robocop porque es un hombre pues eso muy poco muy poco flexible muy robótico en sus gestos en sus palabras un poco como Garzón con un tono muy neutro siempre sí hablando en árabe literario si no me equivoco pero bueno a mí este señor en su momento que yo seguí me dio muy mala espina por las cosas que decía muy ultranacionalista de la cultura propia muy ultraconservador etcétera y nada ¿qué ha hecho ahora? bueno ahora en Túnez había una crisis como hay en la mayoría de países por el tema del COVID el alcance de la población la corrupción y bueno pues ¿qué ha hecho? ¿vale? ha usado sus poderes para suspender el Congreso y basándose en una interpretación de la Constitución ha asumido todos los poderes del gobierno en él ¿vale? claro su excusa ha sido que claro son las últimas manifestaciones ciudadanas lo que han provocado esto pero la cosa es que se ha filtrado un documento hace cuatro meses de cómo conformar un gobierno con todo el poder para el presidente ¿no? hecho por su gabinete de la presidencia claro o sea estamos ante un escenario muy peligroso lo que ha dicho es que y además le ha dicho que él no va a restaurar la normalidad democrática por ahora ¿vale? y mientras tanto está tomando contactos pues con Arabia Saudí y con países pues bueno no muy amantes de la democracia y esto es muy triste la verdad bastante triste si me permites el apunte porque bueno Túnez era uno de los pocos países por no decir el único en el cual que la la primavera árabe que fue esta serie de protestas que se dieron en 2012 demandando una mayor democracia para Oriente Próximo y Oriente Medio donde parecía que había cristalizado en algo ¿no? pues era uno de los países con mayor calidad democrática de la zona geográfica y ahora tristemente este hombre pues parece que va a truncar esta senda este camino Efectivamente por ahora algunos partidos incluso la derecha de allí ¿vale? que es una derecha más islamista en Aza ha aceptado convocar elecciones nuevas porque claro se ven que como no acepten y tal a lo mejor este hombre se subroga al poder y hace bueno esto ha sido un golpe de estado blando pero con ciertos apoyos podría ser un golpe de estado en toda regla Ya veremos cómo evoluciona pero bueno no tiene buena pinta porque además ya ha tenido varias presiones internacionales para que devuelva el poder al pueblo y no parece que esté demasiado dispuesto No como siempre los ultranacionalistas pues os interesan de sus regiones y bueno hablando de ultranacionalistas creo que llegamos a Europa y es momento de hablar de Polonia como siempre lamentablemente Cierto Juanfran en Polonia la polémica ha saltado recientemente por una controvertida ley que ha aprobado el gobierno polaco en una estrecha votación en el parlamento para que lo entendamos Polonia recientemente está sufriendo un retroceso de libertades a raíz de la llegada al poder del partido de ultraderecha ley y justicia y bueno en una de sus actuaciones ¿no? para mantenerse en el poder han considerado oportuno aprobar una ley que prohibiera que los medios polacos pudieran tener financiación extranjera podemos considerar que es una ley no del todo autoritaria pero representa un recorte de libertades muy serio cuando consideramos que la principal cadena de televisión que estaba en contra del gobierno polaco TVN es de financiación externa y mediante esta ley le quitaban toda capacidad de acción bueno esto también se produce en un contexto en el que la cadena pública del país estaba controlada por el gobierno polaco e incluso desde la cadena se había criticado muy duramente el gobierno español por su deriva socialista y bueno se han sucedido las protestas masivas en Polonia pero no parece que el gobierno polaco vaya a dar marcha atrás y ya ha aprobado esta ley sí pero hay algunas cosas que reseñar porque a ver por un lado tampoco es extraño que el gobierno de la nación tenga el control de la cadena pública otra cosa es que la convierta en un panfleto que repita sus ideas que es lo que ha pasado con la cadena pública polaca que como lo has dicho incluso acusó a España de ser una dictadura gay ojo eh vale pero además ley y justicia lo que ha hecho es apoderarse por ejemplo de la prensa la mayoría de la prensa como es dependiente de sus subvenciones no puede ser crítica con ellos en muchos casos se ha hecho leyes para tomar el control etcétera vale ¿qué ha sido lo único bueno de la ley anti-TDN? que ha supuesto prácticamente una ruptura eh una grandísima crisis para el gobierno polaco el gobierno polaco realmente no era un gobierno de ley y justicia únicamente sino que se apoyaba en una coalición de derechas vale la parte más liberal ya ha dicho que ante la deriva autoritaria de ley y justicia a buenas horas los liberales se dan cuenta de la deriva autoritaria de ley y justicia siempre llegan tarde siempre llegan tarde ha decidido romper la coalición bueno no será solamente por esto pero ha ayudado porque se ve que tenían sus disputas internas porque lo destituyeron al líder de la facción liberal y se ha sumado a las protestas de los periodistas además de todas las redacciones del país prácticamente que no están dirigidas por ley y justicia y claro ha supuesto la primera gran crisis para la formación y además en un momento de mucha debilidad ahora mismo de hecho con esto pierde su mayoría absoluta la garantía de la aprobación de todo ya tendrá que basarse incluso en otras fuerzas para llegar a sus planes y para poder aprobar cualquier medida sí 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 además algunos planes muy locos como yo que sé la repolonización de Polonia de la que hablan que es nacionalizar muchos medios para que sean de país y no sé qué para que no inviertan los extranjeros tal bueno toda una retórica ultranacionalista muy presente en la extrema derecha y bueno yo creo que ya que hemos hablado de Polonia nos vamos muy cerquita ¿no? nos vamos a Francia sí lo que ha pasado allí bueno voy a intentar ser breve ¿no? porque ha sido más una curiosidad que una noticia y es que bueno Marine Le Pen también la líder la principal líder de extrema derecha del país por el partido agrupación nacional fue a una entrevista grabada en vídeo de un conocido medio de allí de Francia una entrevista que se hizo en su domicilio personal en su domicilio particular y bueno este medio subió la grabación de la entrevista a redes sociales y varios usuarios de la red social Twitter en este caso se dieron cuenta de que en una de las estanterías de Marine Le Pen de Sarón de su casa en este caso tenía dos libros muy curiosos uno de ellos es los diarios de Goebbels que es una serie de libros escritos por el ministro de propaganda nazi durante el gobierno de la Alemania nazi Joseph Goebbels además uno de los principales aliados de Adolf Hitler y luego un libro que tenía la foto de Adolf Hitler en el dorso ¿no? y claro es muy curioso ¿verdad? que la líder de un partido de extrema derecha como es Arrupación Nacional además fundado en su día por neofascistas y gente cercana a círculos neonazis y neofascistas de Europa que ha intentado constantemente ahora moderar su discurso adoptando la estrategia primero en los años 80 de la nueva derecha y ahora de la nueva derecha radical para intentar distanciarse ser el fascismo ahora resulta que en su casa tiene libros escritos por asesinos genocidas vinculados al nazismo cuando no directamente fundadores del nazismo muy curioso y muy relevante porque evidentemente cualquiera puede tener estos libros en su casa sin ningún tipo de problema pero claro cuando los tiene una persona de este calibre pues es para pensárselo ¿no? al final el contexto es muy importante para juzgar un hecho claro cuando aquí es el contexto o sea una señora de cuenca podría tener estos libros pero la casualidad es que siempre que pillas a un neonazi estos tipos los tiene entonces claro una líder de la extrema derecha con todo lo que has dicho pues hombre ya sabemos que los tiene y no por curiosidad histórica evidentemente y bueno muy cerquita de Francia yo creo que ya es hora de pasar a España y creo que una noticia muy relevante por su significado es como ha acabado todo el tema del atentado contra la sede de Podemos como nuestra audiencia sabrá ocurrió un atentado en la sede de Podemos que acabó pues eso con lanzamiento de un cóctel monotope sobre la sede con fuego con pintadas y claro lo llamativo de esto ya no fue atentado al que la formación morada acusó de ser de extrema derecha sino la reacción de la derecha de la extrema derecha claro lo primero que hicieron fue por parte de la derecha minimizaron un poco el golpe pero por parte de la extrema derecha fue decir que esto era un autotentado que esto había hecho la misma gente de Podemos Cartagena para ganar notoriedad y que no tenía nada que ver con la extrema derecha de hecho las redes sociales se llenaron de acusaciones de que las imágenes grabadas estaban manipuladas que lo habían hecho los mismos de Podemos para ganar y acusar a Vox y además bueno de hecho esto se ha seguido sosteniendo hasta prácticamente el día de hoy incluso seguramente hay gente que todavía dice que la detención del autor del atentado es toda una mentira del gobierno para ocultarlo así es la extrema derecha saltó muchos bulos sobre como por ejemplo qué casualidad que las cámaras grabaran qué casualidad que las cortinas no estuvieran corridas cómo el fuego parecía que iluminaba la mesa en donde se veían varios planos y era manipulación bueno muchas cosas para decir que era un atentado porque claro puede parecer nos podríamos decir que tampoco es descabellado que alguien piense que se lo hayan inventado la duda podría tenerla cualquiera pero desde cuentas de extrema derecha se decía tajantemente que era una manipulación que era un montaje sin presentar ninguna prueba y manipulando vídeos y sobre todo grandes líderes de la extrema derecha y grandes comunicadores yo que sé Luis del Pino se reía de esto con Germán Terz de jaja el montaje no ha funcionado para ganar las elecciones vaya incluso me suena que un medio dijo que Podemos no había denunciado creo que fue hoy diario que los medios que Podemos no había denunciado el atentado y luego se publicó la denuncia como diciendo esto es mentira una estratagema para intentar pues eso quitarle hierro lo que había pasado o directamente negarlo así es ¿cómo ha acabado la cosa? pues bueno con la detención de un neonazi la policía ha estado investigando gracias a la captura de los vídeos gracias a delinear quién podía ser el perfil policial pues bueno se ha encontrado un neonazi que vivía a pocos minutos de la sede de Podemos en Cartagena y bueno parece que todas las pistas y todos los indicios pues aclaran que es él además una persona muy agresiva que se resistió a la policía y hirió a uno de los agentes cuando entraron en su casa pues bueno encontraron una auténtica orgía de material neofascista ¿no? hablamos de cuchillos nazis el diario de Goebbels libros de Hitler libros o sea cosas de ultras españoles ¿no? pues la bandera de España con distintos símbolos preconstitucionales símbolos de la extrema derecha armas etcétera entonces claro la cosa de que fue un falso fue un falso autentado bueno quedó desmontada pero era llena esa cuerda ¿no? todo el ruido vino porque realmente era un autentado y esto de que han tenido el neonazi pues como que ha tenido muy poco eco así es pero bueno al final la verdad por lo menos ha salido a flote que es lo importante y bueno seguimos también en España con otras noticias esto que ha sucedido que voy a contar a continuación la verdad es que bueno para mucha gente seguramente no tenga mucha importancia pero sí lo es por la relevancia que tiene y es que bueno en Madrid han cambiado una de las calles dedicadas a Justa Freire una represaliada por el franquismo por el nombre de Millán Astray que fue el fundador de la legión y bueno reconocido aliado de Franco reconocido fascista que bueno ha emitido declaraciones en su día cuando estaba muy polémicas y bueno es una muestra más de hasta qué punto pueden llegar las políticas de extrema derecha como algo tan tan sencillo que ellos siempre decían desde la derecha y de la extrema derecha cuando él desde la izquierda se ha intentado restituir la memoria de ciertas personas y quitar el callejero franquista o las calles dedicadas a asesinos y a genocidas vinculados al franquismo al nazismo o a regímenes dictatoriales se ha argumentado que eso era perder el tiempo que eso no hay que hacerlo que las calles se tienen que quedar como están que eso es una pérdida de tiempo y sin embargo ellos ahora lo hacen y además con personas tan miserables porque fue un miserable como Millán Astray y sin embargo no pasa nada está todo bien está todo correcto y aquí pasa y después Gloria recordemos algunas frases de Astray como Cataluña y Vascongada son dos cánceres en el cuerpo de la nación el fascismo remedio de España viene a exterminarlas que dices bueno a este señor le vamos a poner una calle en Madrid además la razón ha sido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid muy polémico porque le está echando muchos capotes a Vox como con el cartel de los Menas que dijo que es legítima lucha ideológica cuando pues bueno por mucho menos de eso generalmente te queda una condena por odio pero que ha pedido restituirlas y claro el Ayuntamiento de Madrid lo debería haber hecho tan fácil como decir que no y llevarlo a juicio y llevarlo a una instancia judicial superior para que lo resolviese en cambio Almeida pues cómplice de todo esto se calla boca y ha admitido la sentencia y ya está Martínez Almeida el alcalde de Madrid que intenta ir de moderado y en verdad pues pertenece a la armadura del PP y en estas acciones pues se demuestra ¿verdad? moderado en las formas y luego también otro caso otro nombre llamativo ¿no? ha sido el caso del crucero Baleares sí exactamente que bueno han quitado la calle dedicada al barco Sinaya que bueno fue un barco que llevó refugiados de la guerra civil a México y han puesto la del crucero Baleares que fue pues un crucero que durante la guerra civil pues bombardeó a a los refugiados que huían en la llamada desbanda que tuvo casi 5.000 muertos civiles exactamente huyendo de las tropas franquistas mientras estos pues los disparaban es decir le quitas la calle a a un barco que salvó la vida a la gente incluso independientemente de la ideología que tuvieran y pones el de uno que asesinó a gente y bueno si esto no tiene un carice ideológico o de guerra cultural pues bueno ya no sé qué es claro además admitiendo los jueces porque la razón por la que se ha admitido es porque no está probado que Milán Astray y el barco en el crucero Baleares tuvieran que ver en la guerra civil y dices ¿cómo que no tuvieron que ver en la guerra civil? uno era el propagandista del régimen de la radio y otro fue un barco que participó directamente en la guerra las poquísimas operaciones marítimas que hubieron porque hubieron muy pocas porque Franco apenas tenía barcos entonces se llevó a la guerra tierra ¿vale? pero claro la formulación del argumento jurídico de en su momento el ayuntamiento de Madrid se ve que era muy floja porque estaba claro que no hace falta probar que estas personas habían participado en la guerra civil y en el franquismo pero los jueces han dicho que eso es muy débil y que si quieren que presenten otra y el medio ha dicho me callo no presento nada a restituir las calles que es vergonzoso es vergonzoso como Vox se está llevando la tostada al Partido Popular por mucho que Casado que Pablo Casado su líder insista una y otra vez en que va a romper con Vox que se va a distanciar de él al final acaban cayendo en su mismo juego o en su mismo juego ideológico y discursivo y bueno hasta aquí la sección de actualidad creo que ya hemos comentado extensamente las noticias más relacionadas con la extrema derecha y podemos pasar ya a una sección más distendida ¿verdad Adrián? hablamos de el Ultra del Mes sí la sección donde escogemos una declaración polémica relacionada con la extrema derecha o que propone algún tipo de ideología reaccionaria que destaca por ser extravagante por ser polémica y que bueno la ha dicho pues una personalidad pues relacionada pues con la derecha con el ámbito ¿no? que merece la pena que la traigamos aquí hoy tenemos a una persona conocida un influencer que tiene pues en TikTok unos 120.000 seguidores en Instagram una cifra muy similar y se trata de José Nogales que bueno ha destacado por más que por una declaración por hacer una especie de cover de una canción muy conocida en la que dice bueno mejor vamos a escucharlo entro a la disco está lleno de gatitas estoy buscando cuál es mi favorita soy un cazador todas me vigilan mira esa nena hoy la pongo fina otro trofeo directo a mi vitrina va a 1600 que dura es la vida tengo una intención llevarme a las pibitas y darle pienso a todas las pajarillas soy un experto en la mente femenina no me lo niegues que te pongo canina me miras y me provocas que buena pompa que felicidad ni una sola gatita supera mi rocío eres la más linda conozco a las pibitas te tengo loquita hoy te voy a cazar pero eso no es todo vamos a escuchar la siguiente parte de la canción que va a merecer mucho la pena si alguien tenía dudas de cuál era la ideología de este chico ahora enseguida lo veréis algo en mi mente no desaparece ya se lo he dicho un millón de veces presi I love you vente mamasita yo tú león y tú mi periquita te hago poemas tremenda la gatita dime si quieres de mi agua bendita pero tú no dices nada qué descarada no te voy a votar vaya yo yo ni una sola gatita bueno y esto es todo en fin más que una declaración como he dicho es una canción que fuera bromas es una auténtica vergüenza de canción exactamente es decir donde vamos con muchos rodeos es decir es una canción que recuerda no sé a la España de pajar y exceso estamos hablando de bueno pues eso un discurso claramente machista que él es un cazador y que están las pibitas que es un experto en la mente femenina vale ojo cuidado por la universidad de la calle la universidad de la calle claro y además no sé cómo estos discursos reaccionarios han vuelto aparte de una juventud a una parte de los jóvenes de hombres jóvenes que aceptan este discurso por ser precisamente antifeminista y lo aceptan sí además no sé muy bien qué pinta Ayuso en esta canción una manera de hacer proselitismo muy gratuito de manera hiperliminal ya no subliminal sino directa y además que no se avergüenza ni de lo que está diciendo ni como lo está diciendo que además como tú has dicho Juanfran es una auténtica vergüenza pero es que además este chico precisamente se caracteriza por eso no es una canción que haya sacado de manera aislada sino que en los vídeos que sube pues provoca cosas como pues eso el machismo el ataque a las personas LGTB en un vídeo por cierto bastante reciente dice algo así como ¿celebras el orgullo gay? yo celebro el orgullo de ser español y bueno pues un discurso totalmente que te esperarías de un hombre de 80 años o de una persona como ahora que has mencionado lo de Pajares y Exceso pues una persona como Arevalo ¿no? quien además ha salido hace poco diciendo que los hombres homosexuales no son hombres de verdad otro candidato a nuestra sección este mes ha estado difícil la elección y hemos escogido a José Nogales precisamente porque de una persona mayor como Arevalo te puedes esperar que diga este tipo de tonterías pero de una persona joven con este tipo de influencia pues mucho cuidado ¿no Juan Fran? Sí, además es muy relevante porque utilizaba la típica táctica ultraderechista ¿no? de jaja todo esto es humor todo esto es un personaje yo no soy así la realidad es que claro como salían sus compañeras de clase ¿no? del instituto decían no, no que este chico es así o sea él no está haciendo ningún personaje él es esta persona ¿no? se esconde en el humor pero esto no tiene nada de humorístico Sí, esto a lo mejor podría la típica excusa de esto es un personaje esto es humor esto es mentira pues podría colar en 2007 2008 incluso en 2013 2014 que era cuando pues eso las redes sociales empezaban a surgir pero ahora ya pues todo el mundo sabemos que esto no es así que si fuera un personaje si de verdad fuera algo esperpéntico que muestras para criticar lo que sucede ya te preocuparías por hacer que tu audiencia lo supiera claro además lo gracioso es que todo esto yo creo que está muy copiado bueno estoy seguro de la famosa serie en la que se avecina no sé si lo recordáis en esa serie hay un personaje que está visto como un auténtico gañán una persona que no entiende a las mujeres que es machista que solo piensa en el sexo Amador Amador Rivas hay un capítulo en el que hace un cover del Gamma Style del Gamma Style ¿no? de de la canción del rapero surcoreano de Sai y y hace una versión gañán ¿no? de que va a tener sexo con todas las tías de que se las va a ligar a todas y que todo el rato la serie señala como que es algo muy gañán bueno esa canción tuvo bastante éxito tanto dentro de la serie como fuera y claro lo que ha hecho es lo mismo además usa lenguajes que están directamente copiados ¿vale? de la serie él se ve que había un capítulo y dijo y si hago yo esto a ver que tal funciona y está copiado lo malo es que claro ese personaje Amador que se vendía como un gañán ¿no? y como un ejemplo negativo para la juventud por una parte de la juventud ha sido absorbido como joder como que eso está bien es innegable que Amador Rivas ha creado escuela y que hay muchísima gente que a través del humor ha basado su personalidad y no en ninguna fachada ni en ningún personaje sino que se comportan así y lo ven gracioso y lo ven muy normal o más bien que utilizan el humor para justificar sus ideas en fin José Nogales te has ganado el premio al Ultra del Mes felicidades José y hasta aquí el quinto episodio de La Trinchera donde hemos hablado profundamente de Vox las reacciones ultracatólicas con la secta al Yunque y sus pantallas como Hazte Oír hemos repasado la actualidad y le hemos dado un más que merecido premio a José Nogales ¿qué tal los habéis encontrado con el podcast chicos? muy bien la verdad es que ha sido creo que muy interesante tanto el debate que hemos tenido como las noticias igual se nos queda un poquito largo pero bueno espero que a la audiencia le guste y nos veremos en el próximo episodio yo creo que hemos tenido una charla muy enriquecedora y espero que los y las oyentes se hayan enterado un poco más de cuáles son las relaciones de la ultraderecha y nada así sin más acabamos solo os puedo recomendar visitar nuestra web www.aldescubierto.org para poder ampliar la información de todo lo que hemos hablado también para seguir al día todo lo que vamos publicando podéis seguir nuestras redes sociales en Facebook Twitter Instagram y Telegram y por supuesto escuchar La Trinchera en iVox Spotify Apple Podcast y Youtube recordad que podéis mandarnos cualquier duda o sugerencia en la trinchera al robaldescubierto.org y ya sin más damos por acabado este programa esperamos veros en el próximo podcast hasta la próxima hasta la vista